A la espera de que el Gobierno Nacional de marcha atrás en la retención del maíz para su exportación, productores autoconvocados encaran las últimas horas de la medida de fuerza que realizaron desde el lunes 11. En el punto de acampe, en el cruce de rutas 9 y 178, integrantes de las agrupaciones brindaron el siguiente testimonio. Este es el tercer día de la protesta, al menos logramos, parece, retrotraer la medida, aunque todavía no fue publicada en el boletín oficial, también estamos esperando que se publique para tener la certeza. Hay personas del norte del país que están interesados en prorrogarla, estirarla la medida, se va a evaluar, yo calculo que la gente de esta zona no, me parece que, bueno, las situaciones son distintas, por eso están en plena cosecha, pero bueno, si la medida se publica en el boletín oficial, no habría razón para extenderla por este motivo, ¿no? Bien, Gabriel, entender un poco también que la medida se había dado en un principio en contexto de lo que era el cierre de las exportaciones de maíz, pero dan cuenta ustedes también que engloban otras cuestiones más, ¿cómo lo toman y cómo pueden explicar estas demás cuestiones? Sí, por supuesto, o sea, bueno, eso fue lo que, las medidas que toma el gobierno con respecto al cierre de exportación, fue el puntapié inicial que hizo explotar esta medida, pero acá hay un montón de cosas que no cierran, montones, entonces, bueno, o sea, no solamente el campo está interesado en la divisa que se puede, o sea, que puede aumentar o no, pero sino también en la gente en común en los pueblos, yo vengo de un pueblo de 4.000 habitantes, donde, bueno, hay mucha gente de clase media trabajadora que, bueno, o sea, todos sabemos, o sea, ustedes que están en la calle más que ninguno, que hoy la gente no la está pasando bien y como va transcurriendo los meses y los días y los meses, están cada vez peor, entonces, bueno, o sea, vamos para peor, así que, bueno, o sea, un poquito es también pensar en nuestra gente, en nuestra colonia, acá son todos pueblos de colonia y ciudades, chicas, que todos, todos, quien más, quien menos, rodea y nuclea el campo, así que, bueno, estamos también velando por ello, o sea, para que la gente tenga un salario digno, tengan realmente lo que necesitan para vivir dignamente. Bien, Gustavo, vos antes decías que están a la espera, ¿no?, de que salga finalmente la decisión, con silla y clara, de esto que se cree va a ser la decisión del gobierno de ir para atrás con el cierre de las exportaciones. En lo que va a ser ese contexto, ¿cómo evalúan ustedes que va a quedar la relación entre lo que son campos, productores, con el gobierno? A mí me encantaría la mejor relación que me dejan producir, que no nos estén fogoneando por medio de los medios oficialistas, diciendo que cobramos en dólares, que los precios son récordes, que esto que lo que es, es decir, la realidad de esto es que nosotros cobramos pesos, los dólares se los quedan todos los pesos que producimos, todos los dólares que producimos se los queda el gobierno. A nosotros nos dan 56 pesos por cada dólar, y después tenemos que comprar los insumos a un dólar muy superior, y aparte que es un dólar superior, muchas cosas se traen de afuera, se importan, y al importarla vos la estás pagando no a un dólar oficial, te están cobrando al menos un dólar celeste, y si no un dólar blue, y la diferencia es enorme. Entonces eso te produce, a tu economía le pega muy duro, y entonces, ¿qué hace el gobierno? Remarca que nosotros cobramos en dólares. No, los dólares se los queda el gobierno. Todos los dólares que entran por el sector agropecuario quedan en el gobierno. Esa es la realidad. Después nosotros tenemos insumos en dólares, que esos insumos en dólares los compramos, y bueno, la persona que lo importa, paga con los dólares. Pero bueno, nosotros no obtenemos dólares de nuestra producción. Es una manera de referenciar el precio. La manera de referenciar el precio la quieren separar de lo que son los precios internacionales. El problema es que cuando el precio es bajo, nos jodemos. Cuando el precio es medianamente bueno, nos jodemos también. Entonces, ¿cuál es el incentivo a producir más? En el 2015 se producían varios millones de toneladas menos. ¿Por qué? Por las medidas que tomaban. Cuando te dejan, te quitan esas restricciones, uno que trata de hacer. Producir más. Cuando uno produce más, genera más dólares, la economía del país se mueve más. Todos estamos mejor. Y yo le quiero decir que esto, las medidas no solamente perjudican al productor. La persona que viene y me siembra, me cosecha, se lleva un porcentaje. Al llevarse un porcentaje, el empleado también se lleva un porcentaje. Le pega toda la cadena. Al pegar toda la cadena, le pega todo el pueblo. Y la plata, el dinero, falta de acá. Y se la da a personas, bueno, distribuidas, se distribuye el dinero en forma política. No se lo distribuye en forma, por mérito al trabajo o a lo que genere cada persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje que sería, no tenés que trabajar para generar dinero. Bueno, yo no creo que a nadie le regalen un sueldo. Las personas que yo conozco generan, es más, tratan de hacer hora extra para tener un mejor sueldo o tratan de capacitarse para tener un mejor sueldo. Esa es la manera. Y bueno, nosotros tenemos que tener una tendencia a eso. ¿Se puede hacer de un día para el otro? No. Pero ¿qué medidas vemos para que esto cambie y vaya mejorando? No vemos medidas. Entonces, siempre te piden, uy, un esfuerzo más. Entonces, el sector agropecuario no contribuye. ¿Cómo que el sector agropecuario no contribuye? A ver, explícamelo. Si el 60, 70, depende el rubro, hasta el 80% del ingreso del sector se lo queda el gobierno. ¿Cómo que no contribuye? Vos tenés periodistas importantes que dicen, ah, el sector egoísta, el locau patronal. Ahora, a mí me gustaría que comparemos algún día cuál es el ingreso de ese periodista, cuánto paga de impuestos, cuál es mi ingreso y cuánto pago de impuestos. Yo produzco dólares por las exportaciones. Me dan peso y me retienen un montón de dinero. Este señor periodista produce pesos, compra dólares, le pagan en dólares, compra pinturas en dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El mensaje es una mentira. Entonces, lo que tenemos que terminar acá es con la mentira. Si uno va con la verdad, dice la verdad, mostramos la verdad, demostremos la verdad, y bueno, ahí vamos a saber quiénes quedan y qué camino tenemos que tomar para que esto sea mejor. Bien, Gabriel, para finalizar esto un poco y tener en cuenta cómo se están desarrollando, último día de acampio aquí de productores autoconvocados, ¿cómo va a ser hasta el resto del día, a la espera de que se sume más gente y, bueno, de tener en cuenta la medida que va a tomar el gobierno esta tarde? Sí, primero mandarle un mensaje a la gente que este esfuerzo, este sacrificio que estamos haciendo acá, un puñado de productores, no es para nosotros, es para todos. Es para todos los productores, es para todo el pueblo. Te vuelvo a repetir, mi pueblo es un pueblo más agrícola que ganadero, pero es un pueblo agrícola ganadero que no tiene industria, no tiene fábrica, no tiene nada. No tiene nada, vive netamente del campo. Entonces, bueno, el apoyo de esa gente a nosotros nos engordaría el ego, o sea, decir, bueno, nosotros estamos acá exponiéndonos, haciendo un esfuerzo, un sacrificio. El apoyo de mi gente, o sea, a uno lo reconfortaría. No lo digo como crítica, lo digo como mensaje para que en el futuro la gente lo analice y se dé cuenta de que todo lo que estamos haciendo es por un futuro mejor, es para estar mejor. Nosotros no somos los oligarcas, somos los laburantes, somos gente de trabajo, nada más. Nuestros padres nos enseñaron a trabajar, no nos enseñaron a trabajar con la bolsa de comercio, no, 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 a laburar la tierra, el campo, con los animales. Y bueno, invertimos, invertimos en fierro, invertimos en tecnología para que el cordón industrial también tenga su buen pasar. Y bueno, o sea, todo es una rueda. Yo tengo una frase que dice que cuando el campo no produce, las chimeneas no echan humo. Es una frase muy vieja, pero es una gran verdad. Entonces, bueno, ojalá sigan echando humo las chimeneas porque quiere decir que el campo va a seguir produciendo. Pero bueno, este mensaje no es en son de crítica, es para que la gente vaya tomando conciencia de que no vamos para mejor, vamos para peor. Estamos peor que en el 2008, estamos peor que con la 125, la presión fiscal es tremenda. Como dijo acá el compañero, nos llevan hasta el 80% de lo que producimos. Entonces, bueno, creo que es para preocuparse. Estamos disfrutando un veranito de invierno con unos precios internacionales que no van a durar para siempre. Y pensamos que estamos bárbaros. No, no estamos bárbaros. Podemos estar mejor, pero no nosotros, nuestra gente. El campo trabaja para la gente, le da trabajo a la gente y produce para la gente. Entonces, bueno, yo, este mensaje es un poco para que la gente entre en conciencia de que este puñado de corajudos que estamos acá, lo estamos haciendo por todos, no solamente por nosotros.